Salve pues, continuamos con este corrido, su amigo, los cuates de Medina Con este corrido queda por nombre de Orgullo Alvarado Compañane Puro hyphen music, oiga En el módulo aprendí muchas cosas, a ganarme el dinero, serme de cosas propias Pensaron la cárcel se lo está acabando, pero nada, una fortuna, el joven ya estaba ganando Yo fui Rafa Alvarado por los menores, cuidado estaba la orden de Iván Archibaldos Pero un juego es todo estar enterrado, pues de adentro yo estaba trabajando Pero todo el tiempo llega la perra envidia, se pasaron, me arrebataron la vida Lo bueno que antes de esto alcancé a convivir con mi familia Tuve bastante fuerza, esto lo supo mi gente, yo vi gente de cincuenta, bandera bien presente Mis patios le tenían su capilla, ahora juntos descansamos día a día Salve compañero Les encargo a mis hijos, a mis hermanos queridos Madrecita no estén tristes, se fue un golpe muy duro Y Oaxaca de aquí te estoy cuidando Bendiciones reciben de tu hermano Pero todo el tiempo llega la perra envidia Se pasaron, me arrebataron la vida Lo bueno que antes de esto alcancé a convivir con mi familia Lo bueno que antes de esto alcancé a convivir con mi familia Lo bueno que antes de esto alcancé a convivir con mi familia